¿Qué va señores? ¿Cómo están? Yo soy Joran Franco y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Bueno gente, en este video nos vamos a ir a aventurar a un río, bueno el río si ya hemos ido, pero vamos a ir a una nueva poza, ahí va, con los chelos, porque ahora es domingo, entonces queríamos salir como a pasear un poco, entonces quiero que me acompañen en esta aventura, porque vamos a ir a esa poza, vamos a ir con Atilio, con Jotete y va a ir otro chelo también que ya apareció aquí en mi canal, que se llama Dani Linares, así que vamos a ir a esa poza, vamos a ir a freír unos pollos ahí, así que pues acompáñenme en esta aventura, porque ahorita nos vamos a ir. Bueno gente, aquí estamos ya en el río, miren estamos cocinando el pollito, estamos recocinando, porque ya estaba cocinado, pero a veces no viene muy cocinado este pollo, a que Atilio que la está haciendo de chef, toda la estamos haciendo de chef. Él le tiró un poco a tus seguidores. Yo también le tiro, pero con la mano le tiré. Miren gente, nos costó encender el fuego, pero ahí estamos ya con todo. Este río lo conocí a Cocheche, 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 Cocheche. Cocheche, no es que como te dije en el audio, Cocheche te dije, o no sé como. A ese de otro, Cocheche es apodo, pero buscándole un segundo apodo, le pusiéramos ropero. por lo cual dice miren está la posita y se mira algo honda me quiero tirar de llave ya había venido y te había bañado no nunca te voy a bañar si no te bañaste vamos a tirar vaya así que miren ahí está me estaba me estaba me admiré porque vi unas mojarras y tenía tiempo de no verla se mira bien bonito miren allá pasó un puentecito bien bonito que ya se miren todo mal estado pero lo ocupa la gente se mira bien bonito y vamos a ir a buscar unos punches por allá negros si se hayan puntos porque está bien arriba así que ahorita vamos a esperar a que terminemos aquí de cocinar y vamos a comer después nos vamos a ir a bañar así que sigan viendo gente estamos algo asustado porque mire quiere llover y si llega a llover nos mojamos las nalguitas tiene nomás los teléfonos se le van a más las nalguitas a ese todo esto nos vamos a ir a meter quiere que suave todos apretados vamos a quedar no es serio que te imaginas que viene una gran creciente más mire gente cuántos pescaditos se miran aquí ve hoy en día es difícil ver pescaditos en el río mire que un montón de pescaditos y hay mojarras también tenía tiempo pero las mojarras están así chiquititas así hayan de una hayan de una vean lo que les digan y hayan de haber unos grandotes de cuesta mucho mucho más tarde vaya mire gente aquí tenemos ya la coquita que no puede faltar y yo creo que muy poquito pollo nos tocó a cada uno golosa gran montón de pollo allá está la dani y la coquecha comiendo ya bien rico le gusta que les prepara la comida no mentira gente no preparó a tilito frío todo el podio estaba viendo el fuego él lo estaba sacando y todos contribuimos para esta rica para este rico almuerzo si amor sentrecheros en el río mire mire gente acabamos de hallar un churro bueno este roibusito lo encontré este churro y le está viendo la fecha de cimiento para comerse cochino ese va a ser el poste 15 del 9 22 15 del 9 22 aposita bueno abrirlos y lo comemos pero está asoleado ella está bien mira te fijaste que tenía aire si tiene aire porque no no está bueno no está bien que lleves no hombres aquí están todos los churros porque hay un montón de bolsas dale dale cométalo proba uno está asoleado va que si se siente el tujo a grasa ajá huele mal mire gente al chuchito le dimos todo lo que sobró allá miren allá anda miren me dio risa porque se llevaba todo todo lo como se llaman en la boca como que era ardilla si está capado fíjate porque se mira capado allá anda buscando más comida pero ya le dimos un montón no se llenó mira mira está capado un huevo tiene un huevo tiene un huevo tiene su besito mira el hay en que perro ya no le ha de parar no ya no le han de dar ganas no solamente estamos haciendo una comparación si 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 porque como que no tiene testículos en mira estamos hablando en plural pues en sentido no en sentido figurado pero en plural un poco besito el perrito si se comió todo rapidito lo comió tiene pena le da miedo vos no te conoce algunos centímetros más tarde bueno gente después de comer ya rebajamos la comida quedas como una hora nos vamos a ir hacia allá nunca habíamos venido aquí gente así lo anda grabando en el puente nunca habíamos venido aquí la primera vez que venimos a esta poza y me quedo a tirar de aquella piedra a ver si me puedo subir venga 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 tengo miedo también hay maculleros vamos a pegar como te vas a meter? simón vamos me voy a tirar de allá gente cambio yo me meto tranquilamente todo lo conozco la pista que helada esta esta helada voy a meter por aqui vale para que me mire mas o de ahi te mire venga Pobre cosita fea Está bien chivo Está bien chivo, es lo que está bien helado Ahorita entonces me voy a ir a tirar, no sé cómo subirme aquí Oye, aquí está hondo Fíjate, voy a ver bien dónde tengo que caer ¿Por qué? Lo bonito de aquí Lo bonito de aquí es que hay solo piedras Hay arena, aquí voy a caer Bueno, me voy a subir Está perro para subirse aquí Está perro para subirse, ahí es donde cuesta Uy, qué chivos, mira Me cae una rama Vale, voy Me voy a golpear quizás Me tira pique No salí del libro Buen, buen, buen Uy, tengo miedo Eh, qué chivo está Me voy a tirar Me voy a tirar, me voy a tirar, me voy a tirar otra vez Pero ponerme en cámara lenta Me voy a tirar Me voy a tirar Me voy a tirar Me voy a tirar No salí del libro Y la le voy a tirar Ya salí del libro Sólo conmigo Entonces, aquí la le voy a tirar esta Sharpera Vamos a ir a tirar Qué bello es Tener esta dicha de andar en los ríos Gente, de que hay Ríos bien bonitos Aquí cerca, gente, y no los conocemos Miren qué clarita está el lago Súper clarita Bien rico, gente Pues ahí están los bichos que ya se van a tirar también, gente ¡Dani! Anda, tírate allá, pues No se tiró Dani, gente Yo creo que le dio miedo ¿Te dio miedo? ¡Dani! Ahorita se va a tirar rooibusito de allá, gente Te estoy viendo para acá porque me estoy viendo la cara Allá vienes, dale, pues Sí, mira que está bien clarita el agua Me tira el teléfono, pero ¡Uy, uy, uy! Aquí está, aquí está un... Aquí está un... Dale, anda, tírate, pues No, por el sur Dale, pues ¿Conchor o conchor? Sin camisa No, y no sin camisa va, pues Y no sin camisa va, pues Atilio mal pensado No, conchor o sin camisa Sin camisa Eh, que chivo, hasta que estuviera más hondo de allá nos tiráramos, pues De más arriba ¿Ah? No, ya, porque ahí la gota es la que no va a tirar Ah, mira Ay, Dios, no se puede subir La gordura Vamos a ver cómo se sube Sí, está hondo No, te cubre, algo te cubre, pero no, no está tan hondo ¿Por qué no te golpeas? Pero está bien helado el agua, a mí me dio frío Un minuto para subirte, Dani Después va vos Te tira vos Ahí no hay nada, ahí ve Yo como que no Va que Va que se mira alto No, 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 ¿qué está sordo con el pan? Ahora voy a tirar una piedra a ver y voy a probar Y yo a ganar ¿Hasta dónde? No, tírate Allí ve, esperate No, ahí no Para allá Decidas Allí Tírate, tírate Ya no Ay.. Jajajajaja A shining jajajaja jajajaja va que está helado si va que no está metido yo tengo un gran frío donde tiraste ahora esta perra está loca y ahorita va a cocheche después batillo te vas a tirar de verdad y dale tú puedes desde arriba más arriba y dale batillo si te está ahogado te vamos a salvar la vida si gente así lo estamos pasando aquí en el río bueno gente hasta aquí les voy a dejar este vídeo este vídeo fue un día en el río con los cheros hoy fue domingo así que fue el día de salir un ratito a disfrutar con los amigos en el río así que si les gustó el vídeo denle un buen like no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo chao